Cuasar TV, las noticias de Michoacán Lázaro Cárdenas, Michoacán, ya sufre los primeros embates del huracán Patricia. Calles inundadas, escuelas, bancos y comercios cerrados fue el común denominador ante la espera del embate principal del más grande huracán en la historia del planeta. Habitantes de colonias cercanas al mar se prepararon para el paso del meteoro, cuyo mayor impacto sería en Colima y Jalisco, pero que no dejará de afectar a Michoacán. Está feo, nosotros tenemos allá casa de plástico y está feo, lo que pasa es que es de nailo y se alza bien alto. Y está otro señor ahí que está bien inundada su casa, ahí está, está bien inundada. Las autoridades de protección civil y la Secretaría de Educación de Michoacán suspendieron las clases en los municipios de Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas. La alerta de este huracán movilizó sobre todo a personas en los estados vecinos, mientras que las autoridades de Michoacán echaron a andar todos los protocolos de alerta por los efectos del coletazo del huracán que se puede dejar sentir en los próximos días. Con información de Eliseo Caballero, Informa Cuasar TV. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, difundió la lista de los albergues que están preparados en la capital michoacana por si el coletazo del huracán Patricia trajera lluvias intensas y fuera necesario evacuar colonias o atender damnificados. De acuerdo a la lista, los albergues son Auditorio de Contingencias, licenciado Servando Chávez, en la calle General Antonio Neri, colonia Mariano Escobedo. Auditorio Municipal en Valle, Morelos Sur, 1080, colonia Ventura Puente. Unidad Deportiva Bicentenario sobre la avenida Torrio Nuevo, en la colonia Barrio Alto. Unidad Deportiva Indeco sobre la calle Playa Azul, número 81, en la colonia Expropiación Petrolera. Domo del Centro de Atención por la Cultura de la Discapacidad, ubicado en el periférico Paseo de la República, 5.980, colonia Francisco Zarco. Estancia Diurna del Adulto Mayor, sobre la avenida Bordo del Río Grande, en la colonia Las Canteras. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Delegados federales y funcionarios locales encabezados por el gobernador Silvano Orioles Conejo instalaron sesión emergente del Consejo Estatal de Protección Civil en casa de gobierno de Morelia. El Consejo dará seguimiento puntual a los estragos que causen las lluvias y fuertes vientos que traerá a Michoacán el huracán Patricia, cuya mayor intensidad se espera para las próximas horas en los estados vecinos de Colima y Jalisco. Asimismo, diversas instancias comenzarán a coordinar ayudas si es que ésta se requiere en municipios michoacanos y se estará en espera de apoyar posibles necesidades de la población de los estados vecinos. El Consejo quedó en sesión permanente a partir de este viernes por la tarde. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Camiones, árboles y piedras sirven de barricada a los pobladores de Nahuatsen, que se encuentran atrincherados para impedir el paso de elementos policíacos en busca que no se repitan los sucesos del martes pasado y voceros encapuchados, personas del Consejo de los cuatro barrios manifestaron su opinión. El día que llegaron los granaderos hubo muchas personas, hay gente baleada que les dieron con arma de fuego, niños que tauntan en el hospital todavía. Entonces, si a eso es lo que Silvano Orioles le llama autoridad o legalidad, como él le quiera llamar, está mal. Le pedimos por favor que retire a esas personas maleantes de aquí de la comunidad de Nahuatsen. Mientras las autoridades del Estado resuelven el conflicto, los pobladores de la cabecera municipal se dicen listos y unidos para enfrentar a quien trate de vulnerar su seguridad. Para Cuasar TV, César Hernández. El conflicto en el municipio de Nahuatsen obedece a un grupo de personas que tienen otro tipo de intereses y han estado actuando con violencia, manifestó el presidente municipal, Miguel Prado Morales. Ellos mismos están provocando la inseguridad, están amenazando, están intimidando a la población de la cabecera municipal. Han privado de la libertad a funcionarios públicos, privan de la libertad a 28 compañeros, algunos de ellos trabajadores, otros ya familiares cercanos a mi persona. El municipio, que de momento se encuentra fuera del Palacio Municipal, espera que el gobierno del Estado intervenga para poder dar una solución al conflicto. Para Cuasar TV, César Hernández. La lluvia que trajo consigo el huracán Patricia ocasionó un aparatoso accidente en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura del Panteón Municipal de Lagunillas, donde un vehículo compacto rojo volcó y quedó llantas arriba sobre la cinta asfáltica. Según testigos, la conductora Paloma Villa, quien manejaba exceso de velocidad, trató de esquivar un perro y el pavimento mojado hizo que derrapara, chocando el muro que divide los carriles. Volteándose en el acto, afortunadamente solo sufrió heridas leves. Para Cuasar TV, César Hernández. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.